¿Quién está matando a los habitantes de calle en el país? Esa pregunta fue el punto de partida de una investigación de la ONG Temblores que reveló un preocupante panorama sobre homicidios a integrantes de esa población. Escuchen esta cifra. En los últimos 10 años van 4,176 asesinatos. ¿Cuáles son los detalles de la investigación? Aquí se los contamos. En Colombia cada día asesinan un habitante de calle. A esta conclusión llegó la ONG Temblores tras ocho meses de investigaciones apoyadas con datos entregados por Medicina Legal, Policía y Fiscalía. Hubo en los últimos 10 años 4,176 homicidios registrados a habitantes de calle en todo el país. Solamente en Bogotá, según estas dos fuentes, fueron 1,175 homicidios. Estos homicidios, según la ONG, habrían sido cometidos en su mayoría con armas de fuego y en vías públicas. Los agentes armados, ya sea dentro de la legalidad o al margen de la ley, son quienes tienen armas de fuego. Los habitantes de calle difícilmente acceden a un arma de fuego. Los investigadores también evidenciaron que las tres zonas con mayor número de casos son Valle, Bogotá y Antioquia. El tema de la limpieza social es un tema que se ha naturalizado tremendamente en Bogotá. Lo hemos visto desde la intervención del Bronx y con la diáspora de habitantes de calle a lo largo y ancho de la ciudad. Hablamos con Miguel Ángel, quien desde los 15 años habita en las calles de Bogotá. Les mandan panfletos. Serían los volantes que dicen que si no se ajuician, mueren o algo así. Otro dato preocupante tiene que ver con el consumo de estupefacientes. Según la ONG, el precio de la dosis de bazuco aumentó y podría subir tras la firma del decreto de la dosis mínima. Esto tiene dos implicaciones. Una implicación, digamos, económica para la persona habitante de calle, que es me cuesta más conseguir droga, entonces necesito tomar más acciones para conseguir dinero. Y ha habido frente a esto todo un debate si esto puede llegar a incrementar, por ejemplo, la criminalidad en la ciudad. Desde que venía yo lo venía comprando en 200, 500, 700, 1.200, a 2.000, ahora ya son a 4.000. Consultamos con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, quien explicó que los homicidios de habitantes de calle en la ciudad pasaron de 20 casos en 2016 a 17 en 2017 y 14 en lo corrido de este año. Asimismo, indicaron que por ahora no contemplan operativos especiales para frenar los casos de hurto que, según la ONG, podrían darse tras el aumento en el costo de la droga entre los habitantes de calle.